Hola que tal, muy buenas a todos otra vez, soy Atriel y seguimos aquí en Assassin's Creed Brotherhood Vamos a continuar con el noveno episodio de esta serie Vamos a continuar, mira tenemos aquí estos coleguitas Hola A ver, uno por aquí, otro por allá Y ya está, ahora Vale, lo podemos reclutar Mande a un par de ellos a hacer misiones y creo que recluté a otro ¿Qué es el caballo aquí? ¿Eh? Simpático amiguito A ver, tú La liberación de Roma ha empezado Joder, que poco original Te han que dar cuentas un día, te debo la vida Y la dedicaré a luchar por esta causa ¡Claro! Pues eso, otro, otro reclutado Bueno, aquí está viendo un cartélico Creo que está aquí arriba A ver Está arriba Ah pues no Ay, me pica la nariz Ya, a ver A ver, ¿dónde está el...? Eh, ¿en serio? ¡Muere! A ver ¿Ya? Gracias Un poco ridículo, pero vale Eh, no, pues está A ver ¿Por este lado? ¿Aquí? Míralo ¿Eh? ¿Eh? Ya, eso lo voy a hacer wirklich Ah, sí, sí Aquí en esta Ahí está, hay algo, ahí arriba Vamos a cogerlo Y ahora nos vamos a la misión principal, ¿eh? Es que me entretengo yo con cualquier chorrada, tío Véalo Ahí está Vale, pues otra de estas Y... Joder, me vuelvo a poner el cartel, que hijos de puta, ¿no? ¡Ay, qué cabrones, güey! A ver, eh... Tenemos la misión Pasamos por la torre de asesinos y vamos a ver que... Que tenemos, ¿vale? Que nos pille de camino Eh... Ay, mira, tenemos aquí unas caballerizas De estas O unos establos, vamos Caballerizas, tío Para comprar, creo, ¿no? Bueno, venga, vamos No, es que tengo... Joder Tendría que ir a interacción contraria, y paso Vamos a lo que vamos Vamos a lo que vamos Que es lo importante Esto Vale, pues tenemos a dos en misiones No sé si habrán vuelto ¿Esta? Sí, esta es Vale, tenemos un nuevo aprendiz Por aquí Este ya ha vuelto Misión completada Trescientos y pico Vale Un nuevo asesino De nivel dos Perfecto Otra misión completada Otro nuevo asesino Nuevo aprendiz Ah, vale Lo de nuevo asesino es... Vale Eh, aviso de asesino O sea, que tenemos ya dos cargas Por decirlo así Eh... Lo de nuevo asesino Es porque ha subido de nivel O sea, ya ha pasado de aprendiz a asesino Ah, ahí está sonando el móvil Claro que sí Vale Entonces Ah, que ahora le tenemos que subir Ostias ¿Qué le subimos? Pues esto, por ejemplo No sé hasta qué nivel pueden subir Creo que eso Supongo que será hasta el máximo Pero bueno Vale Y ahora A este coleguita Por la armadura Por variar un poco Le podemos cambiar el aspecto Vale Por si queréis Eh... Darles otros colores Pero bueno Y a la otra Vamos a ponerle Mismamente Por ejemplo Vale Y estos dos de aquí Pues nada Luego Para conseguir el tercer aviso Necesitaremos Otros dos asesinos Que habrá que Que habrá que coger Y luego el resto Pues liberando más torres Vale Pero podemos tener Hasta tres avisos Eso La verdad es que Lo suyo sería Que los tres avisos Los tuvieras aquí Pero bueno En fin Cosas que tiene el juego De momento podemos tener Unos cuantos de estos Y ya tenemos dos avisos Vamos a Hacer algunos contratos Por ejemplo Florencia Vamos a enviar A un aprendiz Vale Porque uno de estos La tiene que hacer seguro Pues venga Tú pa' allá Y ahora Uff Vaya cambio tú De esto a esto De dificultad Vale Venecia ¿Qué tenemos en Venecia? Podemos enviar A uno de estos dos Podríamos enviarlo Y consigue 121 de experiencia Pero ya hay una probabilidad De fallo Y este solo tiene El 50% Me podría intentar Arriesgar No consigue 21 de experiencia Pero No lo voy a hacer Esta será más difícil Supongo Bueno Lo mismo No me apetece Arriesgarme Tío O sea Quiero Vamos a enviar Al otro Tontito A este Para tenerlos Todos ahí Por lo menos A nivel 2 Y listo Y a los otros dos Me los quedo Para tener un aviso De asesino Vale Como veis Tengo ahí la marca Pues listo Y nos vamos a la misión Más que nada Porque esos Nos pueden servir De ayuda Para liberar Las torres Y esas mierdas Nos va a venir Muy bien Para allá ¿Quién está ahí grande? ¿Quién coño? Tío En serio Me está poniendo negro ¿Quién pollo? ¿Quién llora tío? ¿Ahí arriba? No 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 Puede que sí A ver ¿Qué coño es tío? No ¿Quién cojones llora tío? No No veo a nadie Mal rollo ¿No? En fin Pasando Para allá ¿O igual es la misión? Pero tío Es que suena Desde a tomar por culo Es muy raro Sí Es la misión tío Pero porque suena Desde allí Por Dios Bambino ¿Por qué lloras? Van a llevarse a mi mamá En una barca por el río Y dicen que yo iré En la siguiente ¿Quién es? Un hombre del castillo Vino con guardias Y nos arrestó Me da miedo Es que dan miedo Pero tú Pareces muy valiente ¿Traerás a mi mamá de vuelta? Claro que sí ¿De dónde se la han llevado? Fueron calle abajo Bien ¿Hay alguien con quien Puedas quedarte? Mi tío Ve con él Y no te detengas con nadie Venga niño genérico Que no me Preocupa a lo más mínimo Vale Vamos a ver Entonces Pese a tantas pecurias Echa Allá abajo A ver Un momento Están mirando Están mirando Digo igual No tan lejos No suele ser ¿Qué es esto? Edificio de grupo vacío Vale Eso habrá que Echarle un vistazo ¿Eh? Ah Ya sé lo que es eso Sí, sí, sí Ya sé Pero Pero Sigo Sin tener claro No No sé A ver Vale Vale Para allá Para allá Ahora lo veo Es que está justo Encima El puto icono De Casi El cono De la Guarida De Asesinos Vale Ahora Sí que se ve Vale 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 Claro Claro que sí Estoy loco ¿Cómo no? Joder, qué susto Tengo que ir a por el dinero al banco, tío Debería ir a algún banco A por mi dinero Hostia, que hay abajo Pero muy abajo, eh Más carteles, tío Qué coñazo Hay gente más pesada Aquí se ha pillado Tengo que salir Seguirlo O directamente matarlo Vale, de momento hay que seguirlo solo Tío, venga Muévete ¿Empujas a un enano y me llamas, señora? Claro que sí No, 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 no Sube Está ahí La campaña de Romaña ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que de verdad Yo no entiendo por qué ese salto, macho Me encanta Me encanta que a veces El tipo A lo que le salga de los huevos O sea Es que estaba dando simplemente Al del perfil No sé Habré saltado Yo qué sé Pero es que Oh, Dios A ver Venga Pues otra vez Madre mía Qué absurdo, tío No, si yo voy en el otro camino Venga Que sí Que esto es el tutorial Que esto es Esto es como un tutorial, tío Ups Bueno, ¿qué? ¿Aquí tres años? Joder Hasta que no me mezcle Entre la gente Nada Vale, ya está Ay, Dios Es que lo de los controles A veces es muy raro, tío Es muy raro ¡Molto raro! Tío, pero Venga, que sí Da un golpe aquí encima A la pantalla del micrófono Me cago en la leche Me cago en la vigente A ver Y ya está No, no, no Deben presentarse En el cuartel papal Mar cercano La campaña de Remaña marca también que varios regimientos han sido devueltos a casa. ¡Una casa! ¡Una casa! Su señoría de San Gorkia ha otorgado parte de esas amenadas piedras a los ciudadanos de sus valientes que erigen quedarse allí. ¿Se ha puesto a correr el hijo de puta? Estoy pensando en embarcarme en un bar comercial. Debemos continuar con los secuestros. ¿Pero niño, Silvestro? Para asegurar su reinado, César debe controlar al populacho. El miedo les mantiene a radio. Apenas te puedo mirarte. Vamos, Valencia. Pronto dejaremos atrás todo esto. Dime, ¿le tienes miedo? ¿A quién? Yo no temo a nadie. ¿El te hizo eso en la mano? ¡Hala! Por por culo. Así que secuestro, ese hijo de puta. Solo que me estaba marcando más objetivos por ahí. No sé si... Vamos a echar una mano, ¿no? A ver, gilipollas. A ver, gilipollas. Detenedlo. ¿Dónde se ha metido? ¡Ajá! Ahí, va por él. Estoy herido. Me muero. ¡No! ¡Tormento continuará! ¡Mueve, empa! ¡Hala! ¡Tiri, tiri! A curar un poco. Me voy a que echar una mano también a esto, tío. Ya que, oye, ya que me hacen el trabajo sucio. ¡Je! Para asignar contratos. ¿En serio me vais a enseñar esto ahora? Que ya... O sea, no sé. Gracias, pero vale. Que básicamente es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Los contratos, eso. Pero bien. Que a tope. Por aquí arriba, supongo. En alguno de estos... Vale, pero... Vale. Y supongo... Vale, ya lo veo. Creo que... Paso de vosotros. Que haya visto encima una bandera. Dame un segundo. Momentín. Que haya visto uno de estos. Ya que estoy, pues mira. Ya que me pilla de camino. Ah, mira. Está ahí abajo, el este. Joder. Hijo. Salta ahí, no sé. No, tío. O sea, ¿por qué sal... Oh, Dios. En fin. Paso. Ah, eso. Bueno, pues tírate. Toma el por culo. Hace más daño si ves que tal. Vale. Ahora sí. Y nada. Y esto es pues eso. Mira, tenemos... Misión completada. Nuevo asesino. Misión completada. Vamos, que suben de nivel... A nivel 2. Perfecto. Eh... Contratos. Pues venga, vamos a mandar alguno más por ahí. No, pero este es muy fácil. Yo creo que... Venga, a ver. Eh... Claro, es que también es eso. Si me arriesgo a que... A mandar a uno y que falle... Venga, vamos a intentarlo. Si la hace bien, saca bastantes... Eh... Bastante experiencia. Si no, pues hemos perdido el tiempo. Y ya está. Bueno, la pantalla hace un blanco. Gracias. Muy amable. Vale, correcto. Pues otra... Otra cosa más hecha. Eh... Joder. ¿Eres capaz de pensar? No. En realidad, no. Eh... Uy, Dios, digo... Estaba viendo esto, digo... ¡Qué blancura! ¡Qué piedra más blanquecina! ¡Eh! Ah, que hay otro por aquí. Vale, espera, espera, espera. ¿A dónde vas a ir corriendo? Ven aquí. Voy a matar aquí. Fuera. ¡Hijo de puta! Vale, ya está. Vamos a cuidarnos... Y a despojar otro poquito más. A este, a este. Ahí está. Medicina. Perfecto. Venga, otro más. La liberación de Roma ha empezado. Joder, hijo. Qué poco original eres, macho. Gracias. Pero los Forge intentarán matarme. A menos que tú me enseñes a luchar. ¡Claro! Eso está hecho, hombre. A mí mejor... Vale. Pues, eh... Tengo unos cuantos asesinos ya, eh. Esto es algo serio, ¿no? No, no. Esto es una torre de estas. Vale. Hay que ir a la misión aquí primero. Vale. Pero... Vamos a ver... No, vamos directamente, ¿no? De hecho, podríamos comprar esto... Para liberarlo... Y vamos a ir a un banco, ya de paso. Mira, tenemos búsqueda para herrerías. Que son... Creo que son misiones ahí... Tontorronas. Tenemos aquí un banco. Hay muy pocos, eh. Pero bueno, vamos a empezar yendo. Para mí me da este médico. Venga, a lo que nos pille de camino. Solo que pasar por aquí va a ser un poco complejo. Espera. A ver si vamos para el otro lado. Quizá mejor, ¿no? No sé, o sea, a veces haces unas cosas innecesarias. Pero... Que tú a tu ritmo, ¿eh? Porque aquí... La esclavización de las poblaciones indígenas recibirá la bendición de su santidad con la esperanza de albergar pronto esas almas. Vale. Para acá. Más que nada, porque así compramos ese médico. Tenemos otro ya. Hostia. Uy. Ah, pues sí. Aunque no se me tiró el agua. Bueno, da igual. Está por aquí. ¿Podemos subir por aquí? No, no. No sé ya. ¿Pero por aquí? Sí. Creo que sí. Aquí está. Venga. Compramos este médico. Y vamos a ir a... Pues vamos por el capítulo 9 y todavía no hemos salido de la niñez. Realmente no hemos hecho nada. Os esperan aquí para curar todas vuestras enfermedades. O sea, porque todo esto es introductorio, ¿eh? O sea, todo lo que estamos haciendo hasta ahora aún es introductorio. O sea, es acojonante. La lentitud con la que estoy jugando. Más que nada. Eh, a ver. Me gustaría ir a un banco, tío. Quiero un banco. Y quiero sacar mi dinero. A ver, vamos a ir un momentín, tío. Es que así. Uy. Y luego ya volvemos a la misión. Pero quiero ir a... Por mi dinero. Vamos a ir a una carrerilla. Y así. Tic, tic, tic. La misión está aquí, pero bueno. Esto seguro que está aquí al lado, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué dicen venir tu vida, tío? Puta. ¿Qué haces? Claro. ¿No lo ves? ¿Está por aquí? No me da la gana, amigo. ¿Cómo lo ves? ¿Eh? A ver, mi dinero. Negro. Ya, tengo 6.000 pavos ya. Inversiones. A ver. ¿En cuál invertí, tío? Yo sé que tengo en una tienda... Dinero invertido. Creo. ¿Invertimos aquí a tomar por culo? Venga. A la toma. Haz algo útil con mi dinero. Por ejemplo. Y ahora sí, nos vamos a la misión que está cerquita. ¿Coño? Gracias. Gracias. Lo he echado sin querer. Pero vale. Pero me lo llevo. Venga. Quédate ahí. En mitad de la escalera. Molestando más imposible. En mitad de la dirección. Aquí. ¿Dónde? ¿Qué cojones? ¿Quién coño? ¿Quién coño? No. 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 No lo veo claro. ¿Sabes? A mi joven. ¿Con él, tío? No. No sé. No sé. Esto. Me deja un poco descolocado esto, ¿eh? La pérdida de su embajador. Ah, no, 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 no. Esa está ahí la señal. Joder, que no la veía, tío. Os recordamos que no debe beberse el agua del Tiber al supercargo de Blanco. Ezio, ven aquí. Ezio, aquí. ¿En serio? Ezio, ven aquí. Si no hay nadie. Ezio. Calla, coño. ¿Quién hay? Coño, mira. Si es el negro. Joder, cómo te cambia el agua, ¿no? ¿Eh? Wow. Diseñada, Ezio. Ten, los nombres de los templarios que vigilan su construcción. César pretende suministrar mis creaciones a su ejército. Debes desmantelar todo. Gracias. Me ocuparé de los planos y de las máquinas. Y hay noticias aún peores, me temo. Tienen el fruto. Sí, lo sé. Le di el fruto a Mario. Lo siento, Ezio. César lo dejó en mis manos para estudiar y que funcionara. Luego Rodrigo se lo llevó. No sé a dónde. Lo recuperaré a tiempo. Leonardo, he perdido los inventos de los códices que preparaste para mí. Hacerlos de nuevo será fácil. Nunca olvido un diseño. Pero tendrías que pagarme primero los materiales. ¿En serio? ¿Es que no te pagan bien en el Vaticano? Poco. Una minucia. Si hacemos esto, deberíamos hacer como si no nos viéramos. ¿Una mano señalando? Señala dónde debes sentarte. Siéntate. Sí, maestra. Un momentín. Leonardo da Vinci. Puto. En fin. Y así es como se disimula en este juego. Vale, lo primero, la hoja doble. Bueno, lo primero. Volveré enseguida. Ah, vale. Se lo pago, va y vuelve. Y pasa el día, ¿en serio? ¿Y te quedas ahí en el banco sentado todo el puto día? Joder. Tienes que tener los huevos ya cuadrados, ¿eh? Madre de la moneda. Voy a asesinar a dos guardias. Desmond, tienes la posición de Leonardo en el mapa para que siga sus movimientos. Para sincronizarte con Ezio tendrás que destruir las máquinas de Leonardo. He marcado la situación de los templarios que vigilan su construcción. Actualizaré el mapa cuando sepamos dónde están las máquinas. Muy bien. Pues ahora sí tenemos la hoja doble. Con lo cual vamos a ir al herrero. Porque ahora... Ahora hay que buscar un herrero. Dame un segundín. De hecho, vamos a ir a este. A este de aquí. A ver qué es eso de... De búsquedas para el herrero. Vamos a ir por aquí. Es que hay una pieza de armadura que solo puedes conseguir cuando tienes la hoja doble. Entonces, ahora que ya la tenemos... Vamos a equiparnos la armadura que nos falta. Tengo una selección de adornos... A ver. Primero, reparemos. Reparar todo. Correcto. Muy rico. Armadura reparada. Pues pieza de armadura. Esta ya la tenemos. Esta es. Aquí está. Eso es. Vale. Perfecto. Entonces. A ver. Armas. Algo más que me pueda... No, no. Bueno. Ni de armas ni... Etcétera, etcétera, etcétera. Búsqueda para esto. Vamos a ver. Completa esta búsqueda. Vale. Pero... ¿Cómo la selección? Quiero decir... ¿Cómo completo la búsqueda? ¿Me explico? Ah, vale. No, vale, vale. Que necesito una vasija de templar... Vale. No, de terracota. Perdón. Necesito dos. Necesito un tótem. Vale, vale, vale. Estos son los componentes. Amigo. El hijo de puta. Bueno, ya había invertido, así que... Vale. Pero bueno, por lo menos, mira. Ya tenemos un poquito más de vida. Y un poquito más de cositas. Vámonos directamente a la misión principal. A ver, un momentín. Rápidamente. Es que aquí... Vale. Esto. Pero quería quitar la marca porque es que si no... Una puta locura en el mapa, tío. En el minimapa. Venga, vamos a la misión principal rápidamente. Apartaos, coño. Apartaos de mi camino. Puta astrónomas. Joder, qué tonto es hoy. Ay, Dios. Uy. Eh. Vale. Vale, pues... Es que estás en medio, coño. Puedo realizar amputaciones menores en la iglesia. Amputaciones menores. Maravilloso. Uy. Aquí hay... Velita, ¿no? Ah, vale. Que sí, que esta es una de las... La mierda de estas. Vamos a ir ya de paso. Antes. Porque por aquí por fuera... Ahí vamos a ir al palomar este. Para... No, tío. Que no quería llamar al caballo. Me iba a decir al perro. Madre del amor del muestro. Vale. 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 Directamente. Si es que tampoco me... A ver, tenemos... Vale, me faltaría uno para llegar a tener tres avisos. Me faltaría uno. A ver. Vamos a ponerte uno aquí. Otro aquí. Parece que los dos han completado la misión. Así que de puta madre. A este aquí. A este aquí. Y a este... Ah, que no tiene este todavía nada. Pues muérete del asco. Cabral. Vale. Vamos a... A hacer contratos. Por ejemplo, este que es el más pequeño se lo vamos a mandar al enano, este. Que suba de nivel. Y listo. Eh... Vale. Hostia. Este es tocho, eh. Si mando a estos dos... Me quedaría con un aviso. No, pero es que mira, eso. No sube nada, tío. Uf. No, 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 no. Quita, quita. Estos todavía tienen que subir un poco. Tienen que crecer un poquito. A ver. Podría mandar a estos dos. Que compartan entre ellos la experiencia. Son 69 de experiencia. Y necesitan... 30 para subir de nivel. Pues mira, les mandamos a los dos. Espero que no fallen. Porque todavía hay una posibilidad de que fallen. Pero así. Que completen la misión. Nos da bastante dinero. Vale. Listo. Eh... Vale, pues a la misión. Vámonos. Espera. He llamado a mi caballo, ¿no? Pues quiero a mi caballo. Vale, es igual que un perrete. ¿Dónde vas? ¿Qué tal si...? ¿Qué haces? Vale. Voy a tomar por culo. Estáis en medio. Vale. ¿Qué pasa, tío? Si no te he tocado. ¿Qué pasa, tío? Andiamo. Claro. Andiamo. Y aquí tenemos... Vamos a liberar a este. Para pillar el último. Claro. Venga, venga. Es que hijo de puta. Me he interrumpido. A ver. Vamos a ver. Fuera. Venga. Fuera. Vamos a hacernos presa. Y ya está. No pueden cogerle. Es muy bueno. Una gran inspiración. Vamos. Con la polla. Soy el puto amo. Vale. Tinerito. No sé qué. Tal cual. Llevo mucha pasta, ¿eh? Llevo mucha pasta. A ver, negro. ¿Qué pasa? La liberación de Roma ha empezado. Hoy viviré. Y gracias a ti podré dar muerte a otros esbirros de los Borgia. Deja que una mi espada a la tuya, hermano. Claro que sí. Perfecto. Y con esto... Denunciad los delitos a la guardia. Obedeced a la guardia. Obedeced a la guardia. Obedeced a la morsa. ¡Eh! Pero aquí no puedo pasar. Aunque de hecho yo creo que lo vamos a ir dejando, ¿eh? Porque es que esta misión creo que ya sé cuál es. No me voy a dejar pasar a no ser que sea por donde tengo que ir, ¿verdad? Será solo por un sitio. No sé qué. Bla, bla, bla. ¡Ay! ¡Ay! De hecho ya sé qué misiones. Sí, pues esta la vamos a dejar para la próxima, ¿eh? La vamos a dejar para la próxima partida. Para el próximo capítulo. Porque esta sí que se pone ya tensa, tensa. Bueno, a ver. A ver, ya es otra misión más. Pero bueno. Vamos a llegar hasta allí. Joder, tío. No puedo ir por... No puedo pasar por ningún sitio. ¿Qué puta basura es esta? Vale. Supongo que eso será para después. No. ¡Cagüen! ¡Me cagüen! No, cagüen. Joder. Madre mía, pero está a tomar por el culo esto, ¿eh? Es que no sé si es la que yo digo que puede ser. Uy, una fuente. ¿Qué sé? Me ha entrado de repente. Fíjate tú. Qué tontería. Aquí hay una atalaya. Vamos a abrirla. Me ha parecido ver en el mapa, ¿eh? Ahí. Pero... ¡Ah! Es eso de ahí. ¡Ah, amigo! ¿Y cómo se subía? Creo que era por el principio, ¿no? Creo. Pero no estoy subiendo. Voy a intentarlo, ¿eh? Espera, ¿por aquí hay forma de subir? Hostia, es que no sé si irá desde aquí. A ver, vamos a hacer esto para tener el tercer aviso. Por lo menos tener al otro ya reclutado. Nuevo aprendiz. Aviso de asesino conseguido. Misión completada. Nuevo asesino. Madre. Básicamente que el tipo este ha subido de nivel, que es este de aquí. Y le vamos a dar eso. Y ya está. Y como los otros dos están de misión, pues pasamos. Tío, pero ¿cómo se subía ahí? A esa puta atalaya. Es que está como era, tío. Tiene que haber forma de subir, ¿eh? O sea, evidentemente, eso también. Yo soy mister... Evidencias. ¿No? ¿No puedo subir por ningún lado? No, tío. Joder, no sé, ¿eh? Me tiene... Igual es que aquí tengo que comprar algo para poder subir. Porque me suena que en algún caso había que hacerlo en algún momento. Vale, pues estamos aquí. Seguramente esta sea la misión de... De... Las máquinas de guerra. Estas. Pero esto lo vamos a hacer ya para el siguiente capítulo, sí. Porque, oye, hemos hecho unas pocas cositas y no está nada mal. ¿Qué cosas? En fin, lo vamos a dejar por aquí. Capítulo 9, creo que ya... Sí, 9 de Assassin's Creed Brotherhood. Y por fin empieza el juego. Pues macho, voy lento. Pero... Paso firme. Así que nada más, gente. Espero que os haya gustado como siempre. Y nos vemos en la próxima partida. Chao.